Bueno, pues comenzamos. Buenas tardes. Antes de agradeceros que asistáis al día de hoy, sobre todo por la calor que hace, y bueno, agradeceros tanto a los padres como a los hijos. En comienzo. Aunque el resplandor que en otros tiempos fue tan brillante, hoy esté por siempre oculto a mis miradas. Aunque mis ojos ya no puedan ver ese puro destello que mi juventud me deslumbraba. Aunque nada pueda hacer por volver a la hora del resplandor en la hierba, de la gloria en las flores. No debemos afligirnos, porque la belleza susiste siempre en el recuerdo. Buenas tardes y bienvenidas a este acto de reconocimiento de mayoría de edad, que desde hace unos años viene celebrando el Ayuntamiento de Nerva. Se trata, pretendemos acompañar a nuestros jóvenes en uno de los momentos claves de su vida. Para comenzar he elegido unos preciosos versos de la oda a la inmortalidad de William Woodworth, que sirvieron de inspiración a él y a Kazan a la hora de dirigir su magistral obra Esplendor en la hierba. Y es que verán ustedes, aunque para cada una y cada uno de nosotros la juventud se perciba de manera distinta, hay conceptos comunes que compartimos. Así podríamos afirmar, sin el más mínimo temor a equivocarnos, que compartimos la certeza de que llega el momento de recorrer nuevos caminos, de hacer con el miedo preciso lo nunca antes intentado, de luchar contra nuestros temores, asumiendo las consecuencias de nuestros actos. Al fin y al cabo, ¿qué otra cosa es ser joven? Sino levantarnos tras los tropiezos, luchar por lo que se quiere o ser capaces de convertir los fracasos en victorias. En resumidas cuentas, buscar nuevos desafíos y enfrentarnos a ellos, sabiendo que la perseverancia es el talento de los triunfadores, que el tesón es el mejor medio para lograr lo que queremos y que una buena sonrisa debe ser tu inseparable compañera de viaje. Y de eso muchas de vosotros lo sabéis porque os conozco muy bien. Es el momento de perseguir vuestros sueños, de enfrentaros con valentía, honestidad y honradez a miles de batallas que acabarán esculpiéndoos como las mujeres y los hombres que seréis. Sin embargo, más allá de estas expresiones, quizá un poco ñoñas y manías, que podrían utilizarse en cualquier parte del mundo, existen unos conceptos inherentes a esta tierra que pisáis, a la condición de haber nacido a los pies de este cerro despoblado y colorado, varados eternamente en la orilla de un río sin vida. Nuestra historia, la historia que ha labrado generación tras generación los hombres y mujeres de esta tierra, nos ha enseñado a querer, a que querer a Nerva es mucho más que querer a un lugar del mapa. Es fomentar y promulgar unos valores y una forma de pensar y de actuar que nos hacen únicos e irrepetibles. Nuestra historia nos obliga a luchar por ser dueños de nuestro propio destino y nos ha enseñado que cuando las nervenses y los nervenses pelean juntos por algo, es muy difícil detenerles. Seamos, por tanto, fieles a ellas. Creo y considero que en estas tierras que nunca albergaron sueños pequeños, toman más valor que en ninguna otra parte del mundo. Aquellas palabras de Pablo Picasso que nos garantizaban que todo lo que puedas imaginar es real. Que nadie lo dude. Quedan muchas causas por las que luchar. Y ahí vuestra valentía e inconformismo son fundamentales. Como afirma Stephen Hessel y promulga el movimiento de indignados, se hace cada vez más necesario un toque de atención del que partidos, administraciones y sobre todo vosotras y vosotros, los jóvenes, no podéis permanecer al margen. La democracia está perdiendo terreno y lo están ganando poderes económicos y financieros que no han sido elegidos, sino que se han autoproclamado dueños de un destino en el que solo imperan sus intereses. Es cierto que la inquietud se ha generalizado y que se ha paralizado la búsqueda de respuestas políticas ante la crisis que amenaza los logros sociales alcanzados durante los últimos 50 años. Por tanto, creo que ya es hora de que la indignación se traslade a través de vuestra vitalidad. Volviendo a aquella oda a la inmortalidad con la que abría estas palabras, a esa belleza que susiste en la memoria me gustaría cerrar este acto junto a mis compañeros y al alcalde reivindicando el fundamental papel que las mujeres aquí presentes también debéis desempeñar en esta sociedad, exigiendo al máximo respecto de vuestras ideas, iniciativas e integridad. Ya, para terminar, a todas y a todas, desearos en nombre de mis compañeros de corporación toda la suerte del mundo en esta vida, ofreciendo el apoyo incondicional de este ayuntamiento para que todo aquello que necesitéis y esperando que algún día, cuando pasen los años e instalados en una vida que os espero os vaya bien, recordéis este sencillo acto a través del que este ayuntamiento no ha pretendido otra cosa que mostraros afecto, ánimo y cercanía. Muchísimas gracias. Bueno, sin más, vamos a dar paso a hacer la entrega de los diplomas, ¿vale? Lucía Fernández Sánchez. Gracias. Gracias. Paula García García. Gracias. ¿Te quieren hacer una foto? No. Buen Silvario. Buen Silvario. Gracias. 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 que sintáis vuestro pueblo, que somos un pueblo que siempre se ha caracterizado por la lucha social, por la inquietud, por el espíritu crítico de sus habitantes y a mí me gustaría que vuestra generación también lo fuera porque a esta tierra le necesita bastante gente que venga a apoyar y a tirar del carro y a sacarla adelante y vosotros pues probablemente de aquí a unos años os veréis inmersos en este tipo de actividades, unos elegirán la política otras administraciones, otro tipo de actividad pero sobre todo que tengáis claro, como ha dicho la concejala que Nerva no es solamente decir es un pueblo más en lo que es el panorama de la provincia somos un pueblo con una historia reciente pero cargada de acontecimientos de gente valiente, de gente que le han dado mucho renombre a nuestro pueblo de aquí es Vázquez Díaz, de aquí es Morón, Labrador, Moniz Mora de aquí son Javier Periani, Rafael Prado son muchas personas que destacan en el tema de las artes, de la cultura pero también de la política en Nerva tuvimos en la primera etapa democrática un ministro de trabajo natural de Nerva también hemos tenido a grandes deportistas hoy tenemos que felicitar a Samu por haber conseguido una medalla de bronce es un ejemplo a seguir Samuel Delgado de superación una persona que con fibrosis quística nunca tiró la toalla gracias a la sanidad pública fuimos capaces fue la sanidad capaz de bitrasplantarlo de pulmón y hoy en día ha conseguido y ha llevado el nombre de Nerva a todos los rincones del mundo porque ha conseguido la medalla de bronce en la modalidad de triatlón en los campeonatos del mundo de Newcastle por lo tanto ese es el espíritu de los nervenses y es el espíritu que me gustaría que esta generación que ahora alcanza la mayoría de edad pues tomara ese relevo y siguiera adelante empujando por vuestra tierra por vuestro pueblo que quizás no tenga todas las oportunidades que nos merecemos por nuestra forma de ser que nos mereceríamos bastante más pero si es verdad que hay que seguir luchando y seguir poniendo a Nerva en nuestra escala de valores lo más arriba posible poco más porque hace muchísima calor en este salón de pleno ahora nos tomaremos, creo, la concejala tenía preparado algo en el mercantil para que nos tomemos un refresco y podamos charlar y deciros que bueno, que esta villa que como dije el día de la villa cumplimos 134 años es una villa que tomó el nombre anteriormente como villa de la libertad antes de llamarse Nerva aunque no lo permitieron pero quizás en el fondo debemos pensar que nuestro nombre debería ser ese nos emancipamos de Zalamela Real dos aldeas y dos asentamientos mineros y tomamos el nombre de Nerva y tomamos como escudo que siempre tiene su significado la garza real la garza real hay autores dentro de lo que es la heráldica que dicen que es similar al pelícano si os veáis el pelícano es el pájaro que en la heráldica significa que es capaz de sostener a su prole dándole su propia sangre así que por eso fue elegido el escudo la garza en el escudo de Nerva los que estamos aquí al frente de esto debemos dejarnos la piel porque los ciudadanos vivan lo mejor posible igual que significa la garza en la heráldica de nuestro escudo así que nada más muchas gracias por asistir que paséis una buenísima fiesta de San Bartolomé sobre eso todos vosotros no sé si habremos acertado en vuestros gustos pero bueno lo hemos intentado por lo menos que participéis en todas estas cosas que arreéis a los concejales del equipo de gobierno que no se duerman que espabilen y que vosotros también tengáis la respuesta que merecéis muchísimas gracias